El sábado anterior las cámaras de videovigilancia al Centro de Atención Institucional Antonio Bastía de Paz en Palmares de Pérez Celedón sorprendieron a un sujeto mientras lanzaba un paquete a la parte interna del centro penal, por lo que gracias a la rápida coordinación entre la seguridad interna y la fuerza pública se logró detener al hombre. Ya se cumplen tres semanas sin visitas, por lo que el grueso de la población que se atiende son los que llegan a dejar encomiendas, comida y objetos permitidos. El trabajo intenso y revisión continúa también dentro de los centros penales, ya que no se pueden detener las requisas que periódicamente se realizan en aras de la misma seguridad de la población penitenciaria.